Nuevas fuerzas van a tener, amén, felices, mil Y los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Proberan, no se castigarán Yo les dije que no era como morirnos Yo no sé, ya se supongo que viene gente de Freeport de mañana No hombre, una sola iglesia Una sola iglesia, vamos a hacer esto De los que son como niños Chicos Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Y caminarán Y caminarán Y caminarán Nueva fuerza Nueva fuerza Nueva fuerza Y caminarán Y caminarán Y caminarán